Ahora saldrán al nuevo los seres mágicos repudentes Bueno, nos han capturado, creo que he perdido un pedazo de vídeo porque El programa que uso para grabar se ha estropeado Pero el caso es que nos capturan Después de entrar en un palacio muy bonito, que resulta que era el circo Y nos han tirado aquí Y nos han tirado unicornios Que hacen empujones frontales y te tiran y hacen bastante daño Que viene, que viene, que viene Vale, es marcado Observen la ferocidad de estos monstruos magritos No hay que caer, que viene Ya no hay que caer Ya no hay que caer Ahora saldrán Ya no hay que caer Y ya no hay que caer ¿Veis? Me va a hacer mucha la puñata Mucha suerte no me tiran mucho Oh, es que viene otro Quieto parado Pranta por eso, lo ven para acá Estas hechas más mareante que tengo ¿Y qué hora? Ya, ya Uf, vamos a ver Necesito reventar esas puertas Pero necesito los de fuego Que no los tengo Vale, tengo vida Es que hay que matarlos ¿Aquí tengo de fuego? A ver Tengo muchos Malditos bichos Tomemos Tomemos ¿Vale? ¡Algo, cargo! ¡No! Esto es la misma Número ¿Cuál es la misma La misma No 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 en el tiempo 2 más raro ahora está aquí ya vamos a cambiar un prae han pillado a la tonta se ha quedado enganchado perfecto para mi oh dios vale, el gigantón y hay playas vale nos interesa seducir a la gente para que se pelee con él así la mantienen entretenido cuidado lucha por el mes y se mantiene entretenido una bolita nada 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 Vale, que voy a pegarle palo, o sea que Ahí viene ¿Te veías? ¿Qué? Está aquí Ahora ¿Qué? 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 Corta Dante Mira Ay No 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 Nos 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 ha ¡Gracias! 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 Estos son los de fuego ¡V! ¡Ala! ¡Masacre que me acaba de montar, cabrón! ¡Ahora sí que va a haber sangre! ¡Ya te lo digo! ¡Hijo de perra! ¡Me lo está matando todo! ¡Aquí tío! ¡Me lo está matando todo! ¡No somos parte del espectáculo! Va Ayuda, leches, ya no sabéis para nada ¡Los esclavos morirán! Un acto de servicio supremo ¡No, no, no! ¡Venga hasta acá! ¡No, no, no! ¡Hoy que bien embalado, eh! ¡No, no! ¡No, no! No, macho No están dejando ni uno vivo, eh Puto bicho gigante Vale No tengo de fuego tampoco Ala, empiezo a luchar No, 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 no No tengo de fuego, no tengo de fuego ¿Cómo que viene? Vale, ahí tengo fuego Perfecto Vale, esto está complicando Como yo solo Caña chicos Ya vamos un poco mejor No tengo para asesucitar No llevo los de agua ¿Qué ha pasado? Es que no sé cómo hacer Para de tanto bicho Vale, tengo ahí No me va a quitar uno por lo menos Por lo menos hay un unicornio menos Ya hemos ganado algo ¿Qué van dando a Toferi? A la entrada del fin ¿Cómo podrán mostrar Recuerdos del Gargantus? ¿Qué haré con usted? Vas a hacerlo Vamos a parar No No Vale ¡Es imposible sobrevivir! ¡Nos hemos posicionado! ¡Arráncales la cabeza! ¡No tienes que esperar a concar los mejores del Invento! ¡Lo demás os cuento! Madre mía que parezón Anda, un yeti Un yeti cabreado Ya no me quedan ni ganas Vale Bastante he tenido Yo no necesito más gente Me ha dejado con 7 minions Pero que asco Y no reponen Mi Dios, bueno Mi coño ha pasado Que yo a 7 ya han desaparecido ahora Pero por qué estáis allí ¿Qué hacéis? Puñetero bicho ahí Puñetero mono ¿Qué hacéis? ¡Vivenme los arcos! ¡Tomemos los llenos! ¡Todos! ¡Arrántales la cabeza! No sé cómo lleguen No sé cómo hace que lleguen No, no les llega nada A ver qué veo por aquí Pues me quedan 3 Ahí nos pueden Aquí no pasa nada Agárrense al asiento Porque ahora sí que va a haber sangre Es que no hay nada que pueda hacer Esto es un hombre Y lo demás es vuelto Ah, mira lo que hay por aquí Hola Hola, junto a luchar Quedaros aquí Ese no quiero No me dejes salir Ay, por Dios Es que no me dejan pasar Pero dejadme moverme No, mira, ahí hay barrilitos No me dejes Pues quítate Ya sabes que voy a chismorrear Y por ahí tampoco puedo Ahora sale a derugir La auténtica naturaleza del monstruo Y cómo habrá que hacer Para entrar ahí dentro Se ha visto aquella puerta Ya está No veo más puertas Aquellas Las dos, ¿no? Esta Aquí hay otra Sí Esas columnas Vamos a ver qué es esto No No A ver qué es esto Lo mismo Ah, quedaros aquí Anda Agárrense al asiento Porque ahora sí Quítanos Pero esto no lo puede alcanzar Es Sale como si pudieran Romperse esas cosas Pero no lo veo Vale Vale Quítanos Quítate Vámonos Ay, hay un agujero Vamos a colarnos por ahí Quédate 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 Tiene una carita. No vuelvas a entradas. Es que no veo mucho más que hacer. Está el mono loco ahí. Aquella entrada y esa entrada. Y allí unas colinas que dicen, rompeme. ¡Tarco! 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 ¡Te dices todo! No sé. Vamos a probar. Pero Ahora si Vale No jodas Si, pues no se como No tengo Minion, ni tengo nada No más que tengo dos ¿En serio? ¿En serio? Recuerdos del Gargantua Volvamos al palacio Guardias, activad el escudo Una foca ¡Hombre! LOL Mira, que esos son mascotas De verdad Oh, que se cae Pues A tiempo Oh, por dios Que agujero Que mono Sería buena Vale, que hago yo con No, la chequé Menudo espectáculo Menudo espectáculo Voy a meterme debajo de la cama Solarius nos proteja Viene a por nosotros Corre Corre Ayuda, malda Deja de hablar No, no, no Ahora matar Me van a matar Al final La verdad No tengo vida Necesito inmediatamente El circo Se está cayendo Menudo espectáculo Por dios Trasle ya Que me están reventando Nada, me han matado Cago en la leche Todas Están No, no, no